Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Por qué le ponés de mierda? Porque son una mierda. Pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia, porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados. Los zurdos de mierda. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. ¿Sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabés contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que les, digamos, le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas. Todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabés qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta a todo. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabés qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe. Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabés por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó. Multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabés quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo. El enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que nos hunden en la pobreza. Esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas. Y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno. Estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela. Sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante. Y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de los que producen, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, si le vaya mejor a los parásitos de la política, que es el tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí? Siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto. Los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Que generan más pobres. ¡Mirá el caso argentino! 11 millones de planes sociales para 8 millones que laburamos. Quiere decir que para cada uno que trabaja tiene que bancar 2,5. Eso ha llevado la presión fiscal a niveles estratosféricos. Y eso es lo que hace que este país no pueda crecer. Es decir, cuando vos mirás, pregúntale al Bajo. Cuando no podés competir con afuera, ¿es el problema del tipo de cambio? No es el problema del tipo de cambio. El problema de ahí es que los precios en Argentina, la mitad, son impuestos. O sea, es una de personas que van a ganar 20. O sea, ese es el desastre que generó el que se generó. Pero alguien lo tiene que pagar. Claro, vos te crees que es gratis. Pero papá, para eso no es el país que nos han cortado. El Estado presente. No, el Estado presente es un acto violento. Porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente. Donde vos castigás al exitoso. Claro, porque vos estás castigando al exitoso. Porque a vos no te gusta que haya que... Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, hoy, hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el loco para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozando. Por la cantidad de derechos verdaderamente... Me da vergüenza, me da vergüenza. Sí, no, bueno. Estás en televisión, te traigo la gente. Pero es la madre de la violencia argentina. Estás pasando un papelón que da como... Que implica duplicar el tamaño del sector público y hace que este país sea inviable. Claro. Que suerte que no soy... Vos estamos entre los beneficiados. Vos te sos un economista. Porque vos te beneficiaste con el generismo. Pero no fuiste de los que fuimos ponedores de los... Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada. Bueno salió del sector público. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera. Ministerio de Desarrollo Social. Afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía. Ministerio de Justicia. Ministerio de Seguridad. Ministerio de Defensa. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio del Interior. ¡Suscríbete al canal!